¿Me vas a ayudar? Sí, por... vas. Sí, tengo que consultarlo, pero si es por mí, ¿cómo no te voy a ayudar, Ana? Ahora tengo que llamar a un montón de menores para ver si les tomo declaración. Si vos no autorizás. Perdón, Federico no te aseguró que se va a hacer cargo del caso. Pará, pará, pará. ¿Pará? No, sentate, sentate, si quieres tomar algo. Un vasito de agua. Un vasito, ¿lo estás escuchando, por favor? Un vasito de agua. Perdón. Sentate, ¿eh? ¿Vos vas a dejar que trabaje con nosotros? ¿Vos qué opinás? ¿Realmente me preguntaron qué opinas? Yo no te estoy preguntando, claro. Bueno, te voy a decir una cosa. Si vas a trabajar con nosotros, decíle que se refiera a los dos, porque estamos los dos en el caso. La próxima vez que me ignore, le rompo la boca de una piña. Federico, me importa un carajo, estoy llorando. Che, ¿qué está pasando? Che, Fede, ¿qué haces a mí en acá? No, nada, está siguiendo el caso de las picadas. Un amigo de ella tuvo el accidente. Está, por favor. Ah, hey, Laura. Uy, qué desgracia. Desgracia, total. Sí, sí, su permiso. Es el momento de jugarle al 17, sí. Bueno, está bien, ok. Bueno, no puedo, sí, está bien, está bien, sí. Desgracia, desgracia. Mara. Mara. ¿Qué querés, Laura? Necesito hablar con vos. Necesito que hablemos. Bueno, basta, no quiero hablar más. Yo voy a quedar mal parada con esto. Ya sé que le contaste todo lo que hablamos a Ana. ¿Pero qué te contó ella? No, no, no. Lo escuché en su casa y la verdad es que me dolió bastante. Yo había confiado. Bueno, pará. Bueno, Darío, ella es mi mejor amiga. Es como mi hermana. No, está bien, está bien, Mara. Está bien, no me expliques nada. Yo hubiera hecho lo mismo por un amigo. Yo sé que lo hacés porque la querés. Y por eso te pido que me ayudes. La tenemos que salvar de ese tipo. Porque vos no te lo bancás tampoco, ¿no? Mirá, yo no lo conozco. Bueno, mejor que no lo conozcas. Ese tipo es un perverso. ¿Por qué te pensás que la misma cara lo llama el 22? Bueno, a mí es algo que me parece que estamos todos locos. No, 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 pero ese tipo es un criminal. Además, ¿vos sabés que estás jugando a dos puntas? ¿Con la ex mujer y con Ana? Ah, ¿sí? ¿Dónde sacás eso? Yo tengo pruebas. ¿Qué pruebas? Vos confía en mí, Mara. Yo estoy haciendo todo esto para proteger a Ana. Si podés pasar esta noche por casa y te voy a demostrar que no te estoy mintiendo. Tomá. Yo no quiero esto. No, no, quédatelos. Me lo das esta noche por si te arrepentís. Hola, hola, hola. Javián. Llegó estas pagas para vos. ¿Qué haces acá? Es la abogada de uno de los que atropellaron. Espero que se vaya pronto porque no me la banco. ¿Hay una guía de teléfono? Sí, ¿capital o provincia? Capital. El A a la J. El A a la J. Sí. ¿Querés un cafecito? Sí, no muy dulce. Dame cinco. ¿Querés un cafecito? Son todos iguales ustedes, ¿eh? Unos tarados son ustedes. Bajá el tonito. Quisiste ser amable con la chica. ¿Quisiste ser amable? ¿Así que quisiste ser amable? Vos me hiciste una pregunta antes, ¿no? Me preguntaste si tenías alguna chance conmigo. Bueno, te contesto. No tenés ni un carajo de chance. Ni vos ni nadie. Si te hago un café, vos también. ¿Qué pasó? ¿Te suspendió? Sí, pero todo bien. Me sirvió para darme cuenta que no tengo nada que hacer acá. ¿Qué decís, Sales? Si a vos te gusta tu laburo. Bueno, igual olvidémonos porque es una suspensión, nada más. Sí. Pero no pienso volver. ¿Qué vas a hacer? No sé, lo que pinte. Es algo que pasa, Nati. Yo estoy más al otro lado que de este. Por lo menos prometeme que lo vas a pensar mejor. Sí, ya lo pensé. ¿Sabés qué? Yo creo en lo que siento. Y esto es lo que me hacía falta para saber que me tengo que borrar de acá. Hola, hola. Buenas. Hola, buen día. ¿Qué tal? Uy, qué serio. ¿Por qué? A veces me pregunto por qué son tan difíciles las relaciones humanas. Y sí, son difíciles las relaciones humanas. ¿Vos decís entre los hombres y las mujeres? ¿Contestás? Sí, obvio, ¿no? Bueno, como buen psicólogo sabrás que tiene que ver con una mujer esto. Si vos hablás de lo difícil de las relaciones humanas, estás hablando de una mujer. ¿Vos sos vidente? No, pero sí, a veces. A mí me encantaría explicártelo, pero es muy largo y tenés que trabajar, ¿viste? Te invito a tomar algo. A la noche, sí. Tenés ganas. ¿Me estás invitando a salir? Sí. ¿Está mal? ¿Mal? No. Ya cité a casi todos. Me encanta lo que siente que sos. Sos buena, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Te vas a reír de mí? Porque si te vas a reír de mí... Hombre, no me estoy riendo. Es un chiste que te hago. Qué susceptible estás. ¿Por qué todo lo tomás para el lado del carajo? ¿Es conmigo o con todo el mundo? Bueno, perdóname. Lo que pasa es que no estoy bien porque encima lo más importante no lo puedo resolver. ¿Yo soy lo más importante? No. ¿Darío es lo más importante? Por favor. No, no. Hay algo realmente importante. ¿Qué? Darío le va a sacar la plata a Lorenzo que le da todos los meses para el hogar. ¿Cómo que le va a sacar? ¿Cómo sabés? ¿Por qué sí? Porque estoy hablando con Lorenzo y está tratando de convencerlo. Es un turro. ¿Te das cuenta? Te lo vengo diciendo hace un tiempo. Ese tipo es un turro, pero... ¿Sabés por qué le quita la plata? Por vos. Porque vos lo pateaste. Entonces él, así, de vengativo, de jodido que es... Vos lo pateaste, ¿no? Eso no es lo realmente importante. Lo importante ahora es que no sé qué vamos a hacer con el hogar. Va a haber que cerrarlo. Y todos los chicos que están ahí se van a ir a la casa. No, 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 no. No, 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 no. Te estoy tocando para... ¿Dónde está el baño? El baño está allá, fíjate. Allá, Ana, mirame cuando te hablo. Allá está el baño. ¿Le podés indicar, por favor, no está el baño? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ah, me voy, me voy, loco. Me voy al carajo. Tu viejo me suspendió. Eso pasa. ¿Cómo que te suspendió? Sí, es una boludez. Porque tu viejo cree que le mintió. Bueno, pero ya está. Ya está todo bien, loco. Me voy. No, no pasa ningún lado. Pará, venía acá. ¿Vos querías laburar conmigo? Bueno, me parece que llegó el momento que laburemos juntos. ¿Te parece?